Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Yo estoy afortunado, de verdad, en serio. Yo creo que esto es algo que solamente pasa una vez en la vida y a mí ya me pasó dos con esta. Así es. Y un acontecimiento que le va a ayudar en la carrera de Rayito Colombiano, ¿no? Primero Dios, primero Dios. ¿Por cuánto tiempo está firmado este contrato y cómo se llegaron a las negociaciones? No sabía yo, a ver aquí el licenciado, a ver qué dice. ¿Puede comentar, a ver por acá, si nos puede decir por cuánto tiempo está firmado? Son varios años, son varios años, yo creo que como cinco o un poquito más, no recuerdo muy bien. Pero la verdad, creo que Rayito es una persona muy correcta, muy decente, desde que estaba con nosotros o que estuvo allá en los noventas, no me acuerdo exactamente los años, en los noventas tuvimos grandes experiencias con él, tuvo muchos, muchos éxitos y estamos muy honrados y muy orgullosos de que regresa otra vez, ahora bajo el sello Remex. Va a ser una prioridad máxima para la compañía y, bueno, sus temas están de primera línea, ya pronto los van a conocer. Entonces, ¿podemos esperar una nueva producción o cómo va a estar el asunto, si me puede explicar? Claro que sí, tenemos una nueva producción, pero acá el licenciado Germán, yo creo que tiene también más datos, a ver qué nos dice, ¿no? A ver, nos pasamos por acá. Señor, ¿cómo está usted? Bueno, pues cuéntenos un poquito qué viene con proyectos para Rayito Colombiano. Bueno, ahorita está preparando un nuevo CD para las plataformas porque ha cambiado mucho esto y ya está haciendo 10 temas y para lanzarlos, ya tiene 3, vamos a escoger uno para hacer promoción y esperar a los otros ya para lanzar el disco. Más o menos, ¿para cuándo se tiene planeado lanzar el primer sencillo? El primer sencillo en 3 semanas, la semana que entra hacen el video y en 3 semanas lo lanzamos a las plataformas digitales. ¿Nos podría adelantar el nombre? Todavía no sabemos porque estamos entre 3 canciones, entonces todavía no sabemos cuál puede ser. Pues señor Rey Mundo, lo felicitamos y le deseamos todo el éxito del mundo. ¿Algo más que es agregar para Sapsgrupero? Pues yo creo que darle gracias a Dios y darle gracias a la familia Chávez, que la primera vez que estuve siempre, yo creo que es lo más hermoso que me ha ocurrido dentro de mi carrera, ¿verdad? Este, el nacimiento de mis hijos, el de mis nietos, pero el estar en esta música desde hace algunos años, ¿verdad? En la carrera de la música, bueno, pues yo creo que lo más maravilloso que me ha sucedido es estar con la familia Chávez. Claro. Y bueno, pues recuérdela a la gente de Sapsgrupero en las redes sociales para que estén bien al pendiente del lanzamiento o del sencillo? Claro que sí, pues como decía el licenciado Germán, yo creo que dentro de unas 3 semanas ya estarán viendo por ahí el sencillo, no sabemos cuál es porque hay 3 opciones, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y síganos en las redes sociales. Ahí está, pues yo soy Maqui Escubero, reportando para ustedes, Alan Reynoso en la cámara y por supuesto Sapsgrupero en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sapsgrupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.